Me entregue sin pensar que algún día mi amor se podía volver contra mí Que las noches de amor compartidas se hicieran heridas que hoy me hacen sufrir Yo pensaba que tú eras sincera, creí en tus palabras, te di el corazón Y de pronto cambiaste de idea dejando que muera mi pobre ilusión El abismo de tus ojos negros me hicieron caer en tu trampa mortal Sin saber me entregué a tus deseos, ahora me arrepiento, no te vuelvo a amar Ya no quiero volver a encontrarte, quisiera estar lejos, muy lejos de aquí Me mostraste el camino hacia el cielo pero estoy viviendo un infierno sin ti La viuda negra, amor que mata El veneno que corre en mis venas se mete en el alma La viuda negra, amor que atrapa, te llevaste mi fe y la esperanza También mi corazón Me entregue sin pensar que algún día mi amor se podía volver contra mí Y si bien disfruté con tenerte mal, digo el momento en que te conocí Me arrepiento de haberte querido y no será fácil vivir sin tu amor Como la viuda negra me amaste y luego mataste mi pobre ilusión La viuda negra, amor que mata El veneno que corre en mis venas se mete en el alma La viuda negra, amor que mata El veneno que corre en mis venas se mete en el alma También mi corazón La viuda negra, amor que mata La viuda negra, amor que atrapa La viuda negra, amor que mata La viuda negra, amor que mata Amor que mata El veneno que corre en mis venas se mete en el alma La viuda negra, amor que atrapa La viuda negra, amor que mata